Queremos informar a toda la comunidad de manera general que la empresa Aguas de Barranca Bermeja viene atendiendo cada una de las necesidades por parte de nuestros usuarios. Particularmente para los usuarios ubicados en toda la margen de Pozo 7, es importante manifestarles que en inspección y en trabajo con el equipo de mantenimiento se identificaron en las estructuras que conducen las aguas pluviales residuos como llantas, residuos como escombros y otros materiales depositados que obstruyen la evacuación de las aguas que se transportan por este tipo de estructuras generando en muchas oportunidades inundaciones. Hacemos un llamado respetuoso a la comunidad para que le demos un buen uso a estas estructuras para que tengan un funcionamiento ideal y adecuado y no permitan ningún tipo de afectación a la comunidad. Aguas de Barranca Bermeja continúa trabajando para garantizar bienestar y calidad de vida a todos nuestros usuarios.